Está bien, los árabes ya están listos. Lula está trabajando en Brasil y la FARC las has animado tú. El pueblo de poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria. Inyectales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males. Mantén en línea permanente, mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos. Tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tiene la salsa que hace falta. Emocionalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia, el verbo debe ser encendido, de autoridad y poder. No te preocupes por los ricos y la clase media, no son más que tu 80% de pobres los que necesitan. Los ricos salen corriendo, si les haces buh. A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo. Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos, esa etapa te da buenos dividendos. Se eliminarán unos a otros, la violencia te ayudará también a instalarse más tarde a la fuerza. Mientras tanto, háblales de democracia y constitución. La planificación de la economía desemboca en el entorpecimiento de la misma. Los empresarios huyen, llevándose consigo los capitales, el empleo que generan y los impuestos que pagan. Cuando el Estado Socialista se encuentra con que...